La intención de este video es explicarles y mostrarles algunas páginas útiles para mejorar y complementar lo que ya sabemos sobre el modelado 3D. En estas páginas, tres son generadores de modelos 3D y otra última que es la de un repositorio, que es el de la NASA. La primera página que les voy a mostrar va relacionada a lo que es la palabra volonoi, que es un patrón que se utiliza en diferentes áreas. Para nosotros es más bien algo artístico, pero en los vitrales generalmente se ven estos patrones. Entonces de esta manera quedaría un modelo 3D con el patrón volonoi. Bueno, entonces uno utiliza el buscador que necesita o que quiere, que en este caso el mío es DuckDuckGo, y la palabra clave es Voronoi Generator. ¿Por qué Voronoi Generator? Porque básicamente estamos buscando un generador de Voronoi. Bueno, la página en específico que yo estoy buscando se llama Voronoi Generator, que es una página gratuita online para generar el Voronoi. Donde ya te muestra cómo va a quedar y algunos ejemplos. Bueno, pasamos al siguiente. Para buscar la siguiente herramienta que es Lithophane Generator. Y primero hay que entender qué es Lithophane. Lithophane es una técnica que nos permite generar modelos impresos que a contraluz hacen una imagen. Entonces obtenemos fotos impresas en 3D. Podemos hacer lámparas, diferentes tipos de arte con una simple foto, una simple imagen. Entonces, ¿cuál es la página que nosotros buscamos? La siguiente página es Terrain2STL, que básicamente lo que hace es elegimos un terreno y lo convierte a modelo 3D. Y de dónde salen esas imágenes o los terrenos son de imágenes satelitales. Eso hay que tener muy en cuenta. Que son imágenes satelitales que fueron procesadas de tal manera que puedan obtenerse los modelos 3D. Existen otras técnicas más complejas en caso de que necesitemos más detalles, por ejemplo, geolocalización, que significa posicionamiento o ubicación en un GPS y demás cosas. Que son los llamados metadatos de una imagen. Para nuestro caso, nos va a servir para generar un modelo 3D que podamos imprimir de algún terreno en específico. Y por último, que es NASA 3D Models, que es una fuente, un repositorio de modelos 3D liberados por la NASA. Donde tenemos varios objetos que se pueden imprimir que están en tamaño real o a escala. Por ejemplo, satélites, robots, antenas. Entonces, esta fuente es solamente para demostrar que la NASA, al ser una organización civil, lidera sus trabajos. Y no solamente modelos 3D, sino también programas, software y demás cosas. Solamente para tener en cuenta de que existe esta página, lo que les muestra. Bueno, para lo que corresponde al born-nature. Por lo general, nosotros ya tenemos el STL o el modelo 3D que puede ser en estos formatos. STL, STLA, STLB, PLI, OJ, DAE, 3DS. Entonces, cualquiera de esos formatos puede aceptar. Y puede ser o que nosotros hayamos hecho con algún software modelado 3D. Ya sea Tinkercad o el que sepamos usar. O bien descargado de una página. Para nuestro caso, voy a usar uno que ya descargue. Y es en el formato que tiene es OVJ. Una vez que subí el archivo, le doy Start y el software va a empezar a procesar el modelo hasta obtener el modelo con el patrón born-nature. Mientras esperamos esto, seguimos con esto. Para este caso, necesitamos una imagen. Y vamos a seleccionar una imagen, por ejemplo, de la naturaleza. Como ejemplo. Imágenes. Este primero. Este primero. Acá. Guardamos como. Vamos a. Dejar la naturaleza. En el escritorio. Si ya sé dónde están. Entonces me voy acá. En el escritorio. Ahí está. Naturaleza. Automáticamente sube la imagen y ya genera con la primera geometría. Existen varias formas que uno puede ir eligiendo. Solamente que tiene que hacer un refresh, un refresco. Cada vez que cambia de modelo. Por ejemplo, si elijo la espera. Refresh. Tarda un poco en generarse el modelo. En caso de que necesitemos trabajar, por ejemplo, con la. Con el tamaño del STL. O el. O el. La calidad de la imagen. La calidad de la imagen. Podemos. Entrar acá. En. Image settings. Si queremos que sea positivo. O. Negativo la imagen. Dependiendo de la intención que queramos. Si queremos. Espejar la imagen. En. Eh. Existen muchas cosas. Muchos parámetros. Extras. Ya depende de. Cuál es nuestro objetivo. Que se puede ir jugando. Con eso. Luego. Lo más interesante. Que es del modelo. Eh. Por ejemplo. Nos da las dimensiones. Máximas. Que puede tener. El. Espesor. El. Borde. Si es que uno quiere tener. Eh. Los. Límites. De cuál va a ser la parte más fina. Eh. Los. Píxeles. Eh. Muchos parámetros. Que. Que ayudan a la calidad. Del modelo. Y así también. Aumentan el. Tamaño del archivo. A la hora de descargar. Eh. Después. Descarga. Eh. En este sentido. Solamente tiene. Lo importante saber. Es que existen. Dos tipos de STL. Que es el. 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 Binary. Y el. ASCII. Cuál de los dos usamos. Generalmente. El. Binary. Es mucho más liviano. Que el ASCII. Eh. Generalmente. Se deja todo por defecto. Nos vamos a modelo. Seleccionamos este. Le damos. Refresh. Y. Dejamos ahí. A ver si termino. Este ya termino. Entonces. El primero y el segundo. Eh. Ya termino. Ahora nos vamos al tercero. Entramos a la página. Nos vamos a algún lugar interesante. Por ejemplo. A ver. Dónde vamos a entrar. A ver. Cuba. No recuerdo dónde estaba. Hawái. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Peleolón. Acidudo. Un saludo. Acidado por esta parte. aquí, Hawái, mapa, aquí, Hawái, ya, está de este lado, Hawái, acá está, center to view, there, right, no, 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 ahí, queda, un poco más, ahí, le encierra todo, elegí Hawái porque tiene volcanes, entonces, a este, y generamos modelo, una vez que está, ya tenemos, para descargar, tenemos, uno, dos, y tres, entonces, descargamos, guardamos, 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 ahora voy a abrir, el software, para visualizar, los modelos 3D, que, obtuvimos, el terreno, el terreno, ya descargo todo, entonces, voy a, escritorio, formato, a no, a no descarga, a no descarga, detalle, a no descarga, detalle, ahí vemos, acá, está el terreno, vamos a, extraer, extraer, y, nos tiene que abrir, nos tiene que, extraer, una carpetita, que se llama, STLS, acá, primero, girar, nomás, luego, nos falta, eh, Lithofen, que está por ahí, ah, el Voronoi, que es acá, y, el Lithofen, perfecto, ahí tenemos los 3, y que va a tardar más el, del Voronoi, que va a tardar más el, bueno, del tamaño que descargo, para revisar el tamaño, vemos acá, que tiene 35 de largo, 35, 35, centímetros, vamos a hacer más chico, 20 centímetros, ahí está, y, vemos, la foto, de la naturaleza, como quedó, la recomendación, para imprimir, es, girarlo, 90 grados, básicamente, significa, ponerlo, paradito, como vertical, para que estos detalles, que, muestra acá, se impriman, de la mejor calidad posible, y, también, se puede aplicar, para, lo que es, el terreno, eh, los relieves, pero, si es, bastante grande, se puede dejar, nomás, de forma horizontal, entonces, estos son los modelos, que generamos, este, el terreno, Hawái, una parte de Hawái, este, es, eh, listo, lithophane, un, modelo 3D, a partir de una foto, y el que está, tardando, descargarse, es, el Boron, que es, la última parte, mientras, descarga, vamos a mirar, los modelos, los modelos 3D, como, por ejemplo, si queremos, descargar algo, este, un asteroide, vamos a cargar, el asteroide, un cráter, cráter, bueno, por ejemplo, vamos a cargar, el, el, el cráter, la forma, de descargarlo, es, es, haciendo click, a este punto, en este, donde dice, download, copernicus, cráter, y lo va a descargar, en un, archivo comprimido, vamos a probar, guardamos, vemos, hay, descarga, bueno, vamos a eliminar, los otros, para ver, solamente este, lo, orientamos, para que se vean mejor, lo agrandamos más, y ahí ya podemos, visualizar bien, como queda, el patrón borrón, hay generado, esto es el patrón borrón, lo interesante de esto, es que, es lindo, en cuestión de arte, pero si, por ejemplo, voy a tratar de imprimir esto, va a tardar, una buena cantidad, voy a generar un poco, y voy a previsualizar, para, tener una idea, de cuánto es lo que va a tardar, ahí está tardando, bueno, el otro ya descargó, vamos a abrir, y vamos a, descomprimir, el otro archivo, y, está en STL, copernicus crater, y, voy a cancelar, no más este, porque no va a terminar nunca, bueno, ahí, luego, descarga, copernicus, vamos a ver si, ah, ahí está, genial, y, entonces, esto es básicamente, lo que se genera, lo, lo que es, imágenes satelitales, eh, a que, a que viene, con imágenes satelitales, básicamente, se llama, telemedición, lo que hace, utilizar instrumentos, eh, para medir, profundidades, eh, tipos de, eh, de, de, cosas que están, sobre la superficie de, de, algún, eh, vamos a decirle, planeta, eh, tipo asteroide, y demás cosas, entonces, uno, va, a, distinguiendo, o sea, los, científicos distinguen de esa manera, entonces, por eso, la importancia de poder tener estas, estas imágenes 3D. Bueno, esto es para lo que es astronomía, pero, para nuestro caso, es para, eh, lo que es la tierra, para cualquier otra, otra cosa, ¿verdad? para hacer proyectos, simulaciones, o lo que, se nos ocurre. bueno, eso es básicamente, lo que, les quería mostrar, con respecto a estas herramientas, interesantes, para complementar, lo que es, la generación, de modelos 3D. de modelos 3D. de modelos 3D. de modelos 3D.